hola 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 bienvenidos a esta tercera y última parte de las ceremonias a lo mejor y lo peor de la euro 2020 porque hoy sabían sabían que la arena es menos pesada que la cal trajimos este costal directo de las playas de bolivia para premiar a lo peor de lo peor en esta eurocopa y empecemos entonces con algo que es que a ver ha sido una eurocopa en la que se han roto récords de penales fallados de autogoles y también de estupideces vamos a ver las peores equivocaciones los errores más terribles y a ver cuál gana martín dubravka sí martín dubravka portero del newcastle united que ya debería decirlo todo pero no en esta jugada podemos hablar del sol o de pues seguir hablando del sol pero es que no hay manera de defenderlo ni de entenderlo ni de siquiera comprenderlo un gazapo que envidiaría en su currículum hasta loris carius que abrió el marcador en el españa eslovaco unae simón diríamos que ese error no tiene rival pero vaya que lo tiene el arquero español unae simón tomó nota y al siguiente partido se propuso la misión imposible de verse aún peor que el arquero eslovaco la situación idéntica 0-0 partido cerrado pasa de pedri manso directo al portero 34 segundos para controlarlo despejarlo rebanar lo pero no unae simón se olvidó los pies en el vestido la verdad es que es elegir entre mamá y papá que complicado pero bueno ustedes a través de la encuesta en nuestro canal de youtube escogieron que el peor gazapo del euro 2020 es para unae simón el portero de españa bienvenido unae cuidado no te vayas a golpear con los escalones bien todo bien no se te vaya a caer por favor el costal ok gracias felicidades vamos a entregar ahora nuestro segundo costal de arena al peor jugador de la euro 2020 o bueno pongámoslo en la peor decepción esta es la tercera bruno fernández un buen control contra alemania a eso se redujo el papel de bruno fernández en la euro el resto esconderse tras las faldas y el protagonismo de cristiano ronaldo vimos a un bruno exhausto nada que ver con el del manchester united cuando estuvo en la cancha sólo fue para hacer corajes y hacernos pasar corajes a nosotros viéndolo en la tele acabó de suplente y para ser justos su euro no fue peor que la de joao félix o bernardo silva kilian papé francia y suiza habían dado un partidazo en los penales todos anotaron todos menos el décimo y así le quedó la cara a él y a todos los que apostaron por francia como ultra favorita kilian papé se fue de la euro sin anotar un solo gol pero no con las manos vacías como premio de consolación le quedará para siempre la camiseta de cristiano ronaldo ojalá la cuide jayden sancho jayden sancho ha estado magnífico con grandes pases y siendo letal en la definición si jugando al voleibol en la alberca del hotel este verano el fichaje estrella del manchester united ha nadado más de lo que ha corrido titular en octavos de final contra ucrania seis minutos solamente contra república checa y tantán ni con cinco cambios por partido más el sexto en tiempo extra sancho ha sido tomado en cuenta bueno vamos a ver por quién votaron ustedes como el peor jugador del euro 2020 o la mayor decepción y el perdedor es pues sí kilian mbappe felicidades kilian aquí está tu costal de arena para que sigas haciendo castillos en el aire vamos a hablar ahora del peor equipo el peor equipo de la euro 2020 y es un déjà vu porque en la terna van a escuchar uno por uno aquellos que en su momento salieron sorteados como integrantes del grupo f estos son alemania no es que hubiera altas expectativas porque alemania lleva cuatro años siendo una caricatura pero era local en la fase de grupos y en el primer partido francia la superó de principio a fin pero bueno se supone que francia era un equipo temible había esperanza luego aquel espejismo de la goleada contra portugal seguido del aterrizaje forzoso contra hungría que estuvo a minutos de mandar la casa otra vez en fase de grupos finalmente llegó la eliminación a cargo del único equipo que le seguía teniendo inglaterra francia francia llegó como campeona del mundo e hiper favorita porque encima de todo volvía karim benzema tras un sexenio de ausencia todo empezó a torcerse cuando apenas pudo empatar contra hungría así para llevarse las manos a la cabeza y luego aquel partido contra suiza que enseguida recordaremos una eliminación tan sorpresiva que registró lo nunca visto una imagen tengo lo canté en la que no está sonriendo portugal para completar la terna tenemos a otro miembro distinguido del grupo de la muerte bruno bernardo joao rubén cuánto desperdicio en una sola foto fernando santos decidió ser tan conservador como siempre y tras haber caído goleado por alemania bélgica terminó de envolver al campeón europeo y mandarlo a casa con todo y campeón de goleado bueno con excepción de hungría claro vamos a ver quién de los integrantes del grupo de la muerte es la peor selección de la euro 2020 francia y en representación miren lidia de cham aquí está su costal de arena para su gato ya sabe usted qué hacer con él vamos ahora a dar unos costales especiales para acabar ya de una vez por todas con todo este trabajo y esta ceremonia de la euro 2020 es importante destacar primero en una de estas dos valoraciones especiales al mejor partido de la euro tuvimos muy muy buenos partidos pero solamente tres han sido los escogidos como finalistas adelante portugal 2 francia 2 portugal se jugaba la vida con francia en el último partido de la fase de grupo sin saber que las horas de ambos ya estaban contadas cristiano abrió el marcador tras claro penal del portero lorís benzema de penal abrió el regalo el árbitro para el 1 1 doblete de benzema para el 2 a 1 y cristiano tras mano de caundé anotó el 2 a 2 final croacia 3 españa 5 croacia españa en los octavos de final empezó con el gazapo que ya premiamos de una y simón luego españa se puso cómodamente arriba 3 a 1 pero de la nada croacia metió dos goles en los últimos cinco minutos y mandó el encuentro a tiempo extra donde españa despertó para terminar goleando 5 a 3 francia 3 suiza 3 más que el partido de la euro candidato a partido del siglo imposible resumir en 20 segundos lo que pasó entre francia y suiza ricardo rodríguez falló el penal que habría sido el 2 a 0 la letargada francia volvió a la vida y trituró a suiza tres goles a uno pero volvió a dormirse y le empataron en el último minuto resumen del resumen 3 a 3 penales jan sommer y kilian bapé bueno ustedes decidieron que el mejor partido de esta muy buena euro 2020 ha sido tan 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 me están templando las manos de los nervios ya francia contra suiza por supuesto francia ha arrasado hoy con todos los premios aquí está en representación polpogba que le urgía subirse al estrado no se vayan a pelear por la arena y con sommer por favor repártansela bien a no porque hay cal y arena hay de todo en ese costado y ahora pasamos al premio más importante de todos junto a la eurocopa supongo tan valioso el uno como el otro el premio a lo mejor lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de esta euro 2020 estos son los candidatos giorgio chiellini y giordi alba giorgio chiellini fue el actor principal y giordi alba el comediante involuntario en el mítico volado previo a los penales del italia españa el capital español quiso hacerse el vivo y chiellini le llamó hey mentiroso lo abrazó los arandeo le apretó el cachete como si fuera un bebé y encima le volvió a ganar en el volado para tirar primero chiellini la pasó bomba mientras giordi alba no sabía qué diablos estaba pasando el equipo médico danés comandado por el doctor morten bussen no sólo salvó a christian ericksen que es lo único verdaderamente importante sino que de paso salvó la eurocopa 2020 con su milagrosa intervención era apenas el día 2 de la euro y nada absolutamente nada habría tenido sentido si esos minutos los más difíciles de la historia de un evento así no hubieran culminado con las noticias que llegaron afortunadamente del hospital cristiano ronaldo contra coca cola normalmente no pasa nada en las conferencias de prensa y si pasa de vez en cuando es por alguna declaración candente uno de los mejores momentos de la euro no sucedió en la cancha ni siquiera en la conferencia de prensa del capitán portugués sino en el minuto previo cuando cristiano ronaldo en un acto de lo más aleatorio le declaró la guerra a coca cola listos el último costal el más importante de todos se lo lleva el doctor bussen de la selección de dinamarca en su representación christian ericksen al que le podríamos dar toda la arena de todas las playas del mundo y toda la cal estamos muy contentos de que christian ericksen esté aquí y allá y en todos lados felicidades a christian y por supuesto a los doctores de dinamarca bueno hasta aquí entonces esta gala dividida en tres partes si se perdieron las dos anteriores muy fácil ahí están los links abajo o pueden ir al historial para ver completa toda esta ceremonia de una eurocopa que nos dejó mucha mucha cal y un poquito de arena